Saludos a todo el mundo y bienvenidos más a Scorvers Mobile Es un nuevo día, un nuevo intento Ahora sí, intentemos en modo sin piedad, admito Nuestro primer intento resultó en varios errores que nos costaron múltiples victorias Así que espero que este segundo intento de verdad nos otorgue la victoria Así que vamos a poner nuestra Digi-Freeze Y probablemente no pongamos algunas variantes tan importantes en caso tal de que las perdamos Así que vamos con algunas menos vitales así que no vayamos a perder Aparte también aproveché, de nuevo, que bueno por parte de los desarrolladores en crear este modo O que han revivido mi atención a de verdad aplicar o dar más tiempo en este juego Ok ya, si lo notan, en nuestro primer intento no tenía estas variantes levelidas a este punto Ahora sí, mis riscos geniales están full nivel 60 Todos los movimientos al máximo Y cartel de Lich también maxiado Así que esto es lo más poderoso que ya puede ser Ya, no hay nada más fuerte que puedo hacer con estas riscos geniales Quiero que esto sea éxito para nosotros No importa tu armadura o lo que estés ganando, es más fuerte que tú Bien, circulación molesta A nosotros no nos importa A nosotros no nos importa Tross Avanzamos A ver que sí Tengo la agarra aquí Que hable Excelente Y ahora lo soltamos contra esta porque ella sí Se puede salir un poquito de control Y la matamos un tiro Fantástico Si no tenemos que lidiar con esas evasiones tontas A ver Espero que el monstruo Ya el monstruo se pueda Y con esto la liquidamos Fantástico Pasamos la primera ronda con cero problemas Estoy contento Avancemos Avancemos que esta vez no vamos a perder A ver Son puntas explosivas que esto es lo de proyectiles O que el oponente sufre a inmovilizar De lo cual No estoy usando tantos proyectiles Y además es que esta cosa se va a volver un poco inútil Así que vamos por Inmovilizar De allí entonces tenemos Un par de balagdalias No vamos a tocar esa feina inmoral Porque sabemos que va a explotar Y nos va a hacer lo bien posible Xenomórfica puede ser un problema Pero creo que podemos lidiar Si logramos lidiar con ella de último Estaremos más que bien Eso sería el objetivo aquí Lidiar con ella de último Y así ganar fácil Daño Llego al 50% Ahora si Bien, se lo quite Ah, hay curación para ti Counter hit Esto, la liquidamos Por acá Tengo el taladro Así que cuando este Wolf Gane su último Estertorce lo quitamos también Por suerte no tiene Wolf Shoot Así que Daño para nosotros, vive Tan Tan Vamos a quitar otra solución Cuédole por a ti Ah rayos Es que apenitas tocó el suelo Y iba a activar esa tontería Ah Tato hasta de la xenomórfica A ver si logramos A ver si lo logro matar aquí Se me va a aplicar los 3 stacks Si Están ganando bastante Pero si lo liquida este tipo de una vez Bien No perdemos tanta vida por el sagrado No, estamos bien Good, 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 good Bien, 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 bien Ok, que tenemos ahora Reina de Coraciones Tus luchadores obtienen 10% de salud máxima O Linterna Medusa Que obtienes inmunidad Si elimina cuando recibo es un golpe bueno A ver, so La Robo Fortune está allá Ella puede ser problemática Acá la única que veo que va a ser problemática Será esta Vaporwave El resto está disque bien Del otro lado la Squiggly tampoco debería dar problemas Y la Liza tampoco Creo que si me manejo bien podemos lidiar con esa Robo Fortune Con facilidad Pero si explota si voy a perder un personaje A ver, vamos con Vamos a lidiar con esa Vaporwave Por lo menos tengo ventaja elemental Así que si logro hacer el suficiente daño La puedo matar antes que gane Eficientes stacks de mi asma Toca Toca pero Respeto la decisión de no querer pelea contra risos geniales de inmediato Entiendo Es bastante fuerte A ver si la carga funciona Fantástico Ok, ahora lidiar con Una elección, eso te mueve cuando estás inmovilizada Pero no te va a salvar ahorita Daño Dale toda esa resurrección No hay lugar No hay lugar para ir Nada de resurrecciones por favor Nada de resurrecciones No estoy No estoy No estoy mal para lidiar con multiple espacios más adelante A ver, si esto liquida Vaporwave Go Ah no, rayos, presioné el botón que no era Ahora si me mata a la Liz Gracias Uh, ok Ok, ok Ahí quería presionar el botón del blockbuster Pero mi dedo se fue al botón del burst Ok So Reina de coraciones de nuevo O cortina de hierro Eh, ve Vamos a ver esa salud máxima Ok, vamos a saltarnos esa parte de aquí Listo Vamos a saltar esta pelea de aquí Listo, estamos de lo más sanos posibles Y ahora nuestros oponentes serán Maldad Verde La cual Con mi Digging Freeze puedo lidiar con ella Porque estaría en ventaja elemental Siempre y cuando Maldad Verde no cambie de elemento Estaremos bien Rey de las Bestias Si termina teniendo El Wolf Shoot Vamos a estar en problemas Y puedo entonces Tratar de removerle las espinas A esta Esta madriguera La única cosa es Si pensarían llevar a alguien Que pueda quitarle esas espinas de un tiro Aquí necesitaremos una El Isa Creo que Creo que podríamos Tirar al caos anterior O sea, no debería causar tantos problemas Lo único que necesito es que le quite las espinas Eso es todo el trabajo que ella tiene que hacer Si Lucía General tiene sus movimientos Si No quiero cometer errores en el caso tal de que cometamos un error y perdamos So, bien Ahí vamos No, el mayor problema sería si Si nos tira un Wolf Shoot y nos termina agarrando Pero en este caso Maldad Verde tiene que Tenemos que evitar que Maldad Verde cambie de elemento El daño Nada es conseguimos el boost Ahora quitarte toda esa curación Ok Hizo el cambio Se salvó Ahora Ah, sí, disculpen Tengo que leer los modificadores o si no me voy a meter en problemas A ver ¿Qué les dieron? 1000% de ataque 1000% de vida Eliminan los efectos negativos 15% de probabilidad de obtener inmovilidad cuando te golpean Obtienes regeneración cada 3 segundos Las regeneraciones se eliminan cuando te derriban Ok Renacimiento Una vez por combate Al ser derrotado revive 25% de salud y 100% de barra de blockbuster Eso puede ser problemático Cambio de posición Si te derrotan cerca del cuerpo de un compañero derrotado El compañero caído resucita con 50% de salud Y esto parece ser, no sé, una vez por combate Así que Hay que tener cuidado con esto Ok Oh, no, fuck Eso no fue suficiente Uh, cuidadito, cuidadito, cuidadito Dios a tus espinas Ok Tengo que hacer un intercambio Oh my god, ok Estamos en problemas ahora Eso Y eso que tengo 5 puntos de ataque extra A ver, muerte por favor Ok, viene Wolf Y tiene un Wolf Shoot Hay que tener cuidado Tengo que matar desde aquí Tengo que matar desde aquí Ya está No, no lo lleves directo donde está Madrigera No, no lo lleves directo donde está Madrigera Acá Ok, no lo llevesCC hay que quitarle esa curación daño bloqueable por favor por favor, matala antes de que toque a alguien más eso eso vamos Dijin así que, boom primer piso, derrotado sin ninguna muerte ok, cuchillo de raspa 10% de todo el daño de los luchadores implica hacer recuperar en salud no me sirve me sirve para otras variantes pero ahorita mismo no cegadora el primer luchador del bando del oponente recibe un daño igual a 10% de su salud actual y sufre aturdimiento durante los primeros 5 segundos del combate o inmortalidad de la lamia una vez por combate el primer luchador de equipos que recibe un golpe fatal recupera 25% de salud y último estertador eso me salvaría bastante sé que el primero me puede dar algo de ventaja pero quiero jugar la segura right, so tenemos un equipo de full defensores o un equipo con una defensora y dos atacantes ahora los modificadores cambian 800% de ataque 800% de salud eliminan los efectos negativos 15% de obtener inmunidad por 10 segundos al encontrarse en ventaja elemental ok, cuidado con los de agua ganas 5% de blockbuster por segundo ok y zona de peligro todos los ataques son imbloqueables cuando estés a menos de 25% de salud mucho cuidado con eso entonces oh yeah, caos interior ok, so no no ganamos sin ningún tipo de pérdida perdimos a caos interior pero hizo su trabajo cumplió su misión así que te queremos caos interior gracias por gracias por tu sacrificio y por el trabajo que hiciste te ganaste un buen descanso ok, ahora tened cuidado con esos imbloqueables gracias invencibilidad aprecia bastante que me haya salvado el pellejo vamos a hacer el imbloqueable y luego tratamos de hacer relationship para quitarle el último espector oh man ok, tenemos problemas ahí ya para con párale gracias 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 inmortalidad de la mía gracias oh my god el artefacto me salvó el pellejo oh, let's go seguimos en la carrera seguimos con vida esos fueron dos sets de la turn ese stun duró bastante contrato prioritario tus luchadores obtienen 15% de barra de blackbusters si derrotas a un oponente o sopa de empanadillas obtener regeneración la primera vez que haces un relevo en un combate eeeh 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 vamos con esta ok eliza es por allá painwheels por allá no me gustan las painwheels y tenemos curación en la siguiente que bien que recuperé absolutamente toda mi vida que todavía no está en 25% ok con esto liquidamos la magia velvet facilito ok ok vienes heroína sabía y no recuerdo mientras que ella haga bloqueos oportunos es donde ella me puede molestar la verdad ella era la única que me preocupaba ahorita mismo viene esta psychomander y lo único que puede hacerme es daño de chip eso es lo que puede hacer bastante daño en chip pero estaremos más que bien la daño no tienes el bloqueable todavía eso y ahorita viene uno de curación sanitos y contentos sanos y contentos bien izquierda de escarcha no estoy usando peleadores de aguarito mismo pero si estoy usando peleadores de fuego listo ok de vuelta la robo fortune puede ser problemática porque de nuevo estoy usando bastantes blockbusters y la painwheel también y allá esta caballerosa puede causar problemas y también esta maldad verde pero si todo sale bien y maldad verde no se sale de control podemos ganar facilidad gracias por atacar por atacar y se siente ese 10% extra de daño wow wow rico ese 10% de daño adicional que acabo de obtener 1 1 me acabo vamos a curarlo vamos a curarlo Ah, fantástico, Jijun Fritz carriándonos, super contento, super, super, super contento, ok, contrato prioritario de nuevo, ganas blockbuster si eliminas a un oponente de los primeros 60 segundos o daño extra por tus personajes oscuros, eh, vamos por el daño oscuro, eventualmente neuromancer tiene que venir, y, a ver, so, del team enemigo está Wesped Impa, está nerfiada así que tenemos chance de derrotarla, eh, Big Bang y, eh, a ver, primero vamos a ver ese modificador, vamos a ver el modificador porque este fue el nodo que nos causó más problemas en nuestro primer intento, así que, que es lo que les están dando y es el, y es la habilidad elemental, así que el Dream Band va a estar entonces ganando efectos posibles, como loco, ah, mientras tanto, eh, está, está Neuromancer y Wesped Impa estarán ganando, eh, los efectos de oscuridad, así que obtienes prisa por 5 segundos al golpear, cuando terminen los efectos de prisa, infliges ruina por 5 segundos, y si el oponente lanza un golpe, la ruina se elimina, uh, perdón, la ruina se eliminará, ok, eh, bien, so, Wesped Impa podemos lidiar con ella, a ver, si Black Dile a su oponente hace un relevo, elimina todos los efectos positivos e inflige maldición, drena 2% de la salud del oponente, si sufre maldición, ok, así que cuidado con esos relevos, Neuromancer, entonces, va a tener su habilidad de ilustre, lo cual, si va a reflejar críticos, lo cual, eso es muy, muy malo para mi Digifreeze, que necesitamos, una opción alternativa para esa pelea, de lo cual, con Sarpias el loco, podría combatirla, si, también Bioxorcista podría, ah, o tal vez una variante que no tenga tantos efectos de crítico, diría yo, si es diva modificada, podría, ella se puede, ella puede curarse bastante, vamos a tirar la diva, y hoy es General definitivamente que nos está ayudando bastante, especialmente ahora que nos van a, si nos van a tirar maldiciones, mejor, mejor estar preparado con ella, así que, tratemos de tumbar a Westpeth Impa, y a este, Dream Band primero, y luego entonces, nos preocupamos por la Neuromancer. Alright, tenemos un plan, let's go. Ok, estamos haciendo sólido daño, claro, ella es una diamante pura, así que va a tener un montón de ataques, de, 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 un tozo de defensa, y cargando el imploqueable lo más pronto posible, lo cual, allí es. Ok, aquí tenemos oportunidad de liquidarla una vez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muárete por el amor a todos! ¡Eso! Ok. ¡Vamos a hacer práctica! ¡Yes! ¡Vamos a hacer práctica! Y ya tenemos que tener un activo. Es un ejercito, sacar un Sekhmet, para ganar mi último extractor y así sobrevivir en caso de que me tire un Invelteable. Con la deficiación Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí Bien Deficiación Y let's go, logramos deshacernos del nuevo manser No hay permadell por favor Aguanta Aguanta eso en mi cara Siempre y cuando no estés sacando invencibilidad cada rato podemos ganar Justo ¡Ah! Back on B ¡Oh! ¡Gibla! ¡Goooo! ¡Goo! ¡Goooo! 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 ¡Gooo! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Una sola variante carriendo todo esto, ¿eh? ¿Eh? Udrete reflejo, maldito Y tú también, Deadwish Umbrella Yo Yo, solo Una, una sola Una sola caída en todo el run hasta el momento Let's go A ver, olvido de Gajena Los golpes de Blockbusters Ok, me dijeron, en el video de ayer me dijeron bastante Que agarrara esto porque legítimamente Golpes de Blockbusters, tus luchadoras derrotan al instante Al oponente con 15% de salud Así que me recomendaron bastante Que agarre olvido de Gajena Vayamos, a ver Entonces, tenemos dos Big Bands Reflejo, que te odio Así que Vamos a tener que pelear contra los cuatro Dos grandulones Y una señora Iba modificar eso bien su trabajo Se le agradece Ok Vamos a dejar Rizos Geniales descansando un momento Mientras que lidiamos con estos Dream Bands Así que Hermana Celada se encargue por un momento Y también Venga Chicópata Ayuda un poquito O tal vez no O sea, necesitamos el daño para lidiar con Dream Band Pero te he confiado de que podemos derrotar fácilmente al Al grandulón aquí No, tal vez nota de corte podría ser una buena opción ¡Hell yeah! Ok ¿Qué tenemos en modificador ahora? 1000% de ataque extra Salud extra Elimina los efectos negativos Inmunidad permanente Inmunoterapia Maldición final Tres efectos negativos al oponente cuando derrotas Y ganas espinas Si el oponente bloquea Esa será la cosa problemática de este nivel Esperemos que no nos caigan muchas espinas Ok, pasamos No, 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 no Elimina los efectos negativos al oponente Dammit Gracias efecto Ok, la estrategia con esta Enstrategia con esta Tocan los resultados bien Espinas Ah, dammit Qué interesante que hiciera eso Aquí se resetean las espinas porque así ven Los tiros Qué cantidad No Ella también consiguió espinas ahí Bueno, los intercambios no resultaron bien Me atrapó en la provocación Ok Estas no salieron tan y como lo esperaba, por desgracia Eh, fuck Ok No sé si vamos a despender, es que full 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 de DJ ¡Vamos a operar! ¡Vamos Samson! ¡Feliconella caída! Más opciones Un momento oxidada puede hacer algo, eliminando así los efectos de... De las espinas Acá tengo un set especial por ahí Y te mantienes A ver, Dream Band tiene que estar bien lastimado Heavy Metal es el que puede aguantar algo Ok, viene quemado Ok, viene entrando la... Ahora A través del fuego, porque wow, ese fuego duró Efectos negativos Déjame, me echo para atrás Uh, el rango Quitamos a los relanqueables Fica a tiempo Oh! Wow! Ok, la perforación funcionó porque esa cosa reventó toda su defensa Ah, es cierto, no, 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 olvídenlo, fue el... fue... Damn, tengo que aprender a utilizar este nuevo efecto So, Legit, si está en 15% de vida, aunque lo toque, el más mínimo toque de un blockbuster elimina totalmente al oponente con ese artefacto, wow! Ok Más defensa Un poco de curación para el team Gracias Ok Eh... Can... La verdad no sé cómo nos iría, compadre Pero... creo que esta es la mejor opción porque... Pero si nos agarran estamos muertos, eso sí Si nos agarran nos morimos Pero... puedo sobrevivir un golpe gracias a... al artefacto que tengo Ok, estamos pegándolo pero hay esas espinas... problemáticas No? Ah. ¿Cuándo? Paciño Acabamos A ver. Adelante. Vamos. Fantástico que le agarramos en counter hit. Ok, gracias. Gracias, efecto de salvación. Y la atrapo ahí para recuperarme algo de vida. Fantástico. Un poco más de vida, please. Sooo, regresamos al juego. Debe atraparle bien el... Relevo. No, 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 no. Uh, el daño en bloqueo, dios. El daño en bloqueo. Vamos a quitarte ese último despertor. Y la ejecución. No tengo blockbusters todavía. Pero, ¿la matamos aquí? Eso, bien. Ok, logramos ganar sin tener que sufrir tantas bajas. Espléndido. Y ahí viene la curación. Haz de pica, tu rochero. Tiene 15% de precisión. Esa ayuda. Curación. Gracias. Vale, ¿quiénes vienen? Sooo... Eh... Damn, ambas se ven fáciles. Um... Hmm... Bueno, en una pierdo el efecto de blockbusters. Y la otra puede ser una fucua que me aplique... El... El efecto ese 50x50 de que me aturden. La otra ni no se ve tan problemática. Y ambas tienen la valentine... Strider. Vamos con esta. De nuevo, nuestro único problema actualmente son las espinas. De ahí es donde ha venido todo el daño que hemos sufrido. ¡Vamos con esta chela! ¿Vamos con esta chela? ¿Vamos con esta atleta? ¡Vamos con esta chela! ¡Vamos con esta chela! Y buen daño Vamos a llevarte ese 15% Y adiós, quédate muerta Rose Insta kill Deme, la polaridad invertida me está haciendo, está dañando mi vida Vamos, 15%, 15%, 15% Como que procedimientos prohibidos, como que procedimientos prohibidos Nada de procedimientos aquí Que si utiliza el movimiento del dash para abajo creo que me puede cachar Usó la provocación, usó ese efecto de provocación y me quitó una buena cantidad de vida Wow Tranquilo, let's go Let's freaking go A ver, entonces Que venga, que venga, que venga Bueno, vamos a revivir a, creo que, Skabos Interior O alguno del team que perdimos O que actualmente hemos perdido como 4 personajes O sea, contra el temporitario me lo han tirado una y otra vez Y está ahora puntas explosivas Y no son Vamos con el de Blockbuster Alright Si lo dejan era el regreso La verdad ese me sirve bastante, gracias Ok, entonces Nos tocó más fácil No veo variantes problemáticas Las Robofortunes van a estar reflejando bastante daño Lo cual soquea Pero si todo sale bien podemos lidiar con ellos Ahora El modificador de sangrado por 5 se mantiene Ese es el que importa Así que empieza el combate con 1600% de ataque extra 1600% de salud extra Elimina todos los efectos negativos Ok 15% de probabilidad de obtener inmunidad No importa Aquí está 15% de probabilidad de infligir sangrado por 5 segundos Al golpear De nuevo Digo yo que esta cosa tiene que decir al ser golpeado Si me vas a tirar un montón de sangrados Entonces Sé más específico con esto Al estar cerca del oponente Los efectos positivos obtenidos duran el doble Y los efectos negativos duran el doble Y es lo inverso del oponente Y cada vez exquisito Al sufrir un golpe cerca de un aliado muerto Otroca espinas por 15 segundos Y revives a todos A todos tus compañeros Con 50% de salud Al usar un blockbuster de categoría 3 Ok Cada vez exquisito es el problema Y látigo punzante también Ahora Quería ver Quería ver Si esta Como vamos a estar ganando sangrados constantemente Si sangría podría ser Alguna diferencia Oh no Ok regresamos Porque ella puede estar curándose si le tiran sangrados encima Chicopata tiene su cartel listo así que ella también se va a estar curando Creo que podamos Creo que esto puede salir bien Creo que esto puede salir bien Lo importante también es la posición de los cadáveres Porque no queremos que estén ganando espinas una y otra vez Porque no queremos que estén ganando espinas una y otra vez Y además de que nuestro blockbuster tiene Esa posibilidad de ejecutar Ok Ah no logra castigar eso Ok está tirando la polaridad ahí Ok eso Tenemos algo de vida Pero también recuperamos algo Vamos Llévala al 15 Llévala al 15 Llévala al 15 Oh wow Ahora va a estar reflejando más daño Eso es Un gran problema ahora Ya eso es un tremendo problema ahorita mismo Wow Wow Ya Terminó Man el reflej que está haciendo es absurdo Wow que es absurdo Jesus Christ Ok Mátala Antes de que active su habilidad de prestigio Porque Holy moly Holy moly Ese se vio como que no podía hacer nada A ver Neuro Si puedes Ganar esta por nosotros Pero Ni siquiera pude ver si el efecto de Desangrado Desangrado Ayudaba esta baño de sangre Con este por si acaso Guau 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 Esa decisión No No Fu Hu He ¡Gracias! Tengo algo aquí, dude Ah, esta desgraciada ¡Wow! ¡Wow! Primera vez que estoy viendo... ...a un oponente que le encanta hacer tantos relevos ¡Wow! 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 ¡Que les encanta hacer relevos ustedes! ¡Oh my god! ¡Yo! ¡Yo! ¿Quién? ¡Oh my god! Ahora consiguió el freaking... ¡Oh my god! 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 Ok... Programaron algo especial... ...en la computadora para esta pelea Porque ¡Wow! Creo que es la primera vez que veo... ...legítimamente a la computadora... ...activamente haciendo el relevos Así de seguido Me sorprende... ...estoy... ...estoy sorprendido... ...estoy sorprendido... ...estoy sorprendido... ...estoy sorprendido por la calidad... ...la calidad de esos relevos... Todo poder... ...esmanos estamos teniendo... ...un equipo más... ...grande para esta pelea... ¡Sí, de nuevo! ¿Qué daño que me haces? Tiene esos molestos sangrados. ¿Qué? ¡Wow, wow! ¡Claro! De nuevo, y ejecución, fantástica. ¡Ah, dammit! Pequenas espinas. Pequenas espinas. ¡Ah, no! ¡Fuck, debius! Error mío, error mío, error mío. Tenía que usar el desvanecimiento del caos ahí. Ok. Ok. El relevo sería bueno. ¡Wow! ¡God fucking deme! Cuerzos imbloqueables. Por lo menos el Big Man está muerto. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Y estamos cerca del área de ejecución, así que... podemos... lidiar con ellas. No. Te estás acercando más y más a ese 15%. No. 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 Así que. No. 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 Deja de ganar efectos. Deja de ganar efectos. Deja de ganar efectos. Y el 1. ¡Fuck! ¡Dude! ¡Legit! ¡Legit! ¡Se vuelve imposible! Ok, mátame, mátame, mátame Y mejor que me mate en lugar de que active el nivel 3 Porque si no, entonces regresan todas sus Conflugens Lo menos es solo una Lo menos Lo menos Bueno, solo queda una variante problemática Man, legit, dije, jamás me he topado tanto con unas Robofortunes que se hagan literalmente intocables En serio, de lo que llevo jugando, dije, wow, que este modo de juego me está haciendo ver lo brutal que pueden ser las Robofortunes full defensivas Ok, llevamos de nuevo Tenga mis furias, tú no puedes estar beneficiándote de tu barrera Y pegale Señoras y señores El modo sin piedad ha sido derretado Let's go Let's freaking go Segundo intento, me tomo dos intentos Y un montón de suerte porque legítimamente no me tocaron variantes tan tan problemáticas En... como jefes finales Pero lo hice Y eso significa también que... Galardones Eventos Boom, aquí está La medalla De honor Para aquellos que logran vencer el... La dificultad sin piedad La medalla De honor Para aquellos que han logrado sobrevivir A este reto Listo Drexel el novato Logra conquistar la dificultad sin piedad So, yeah Definitivamente que el MVP fue Digim Freeze Y absolutamente ese... Ese artefacto que ejecuta los oponentes si son tocados por blockbusters cuando están en 15% de vida Fueron definitivamente los MVPs de este match Y definitivamente nos tomó menos tiempo, pero wow Wow, wow que ya estoy contento de haber superado esto Ahora, definitivamente si quiero Completar los otros galardones Sí, porque me están pidiendo aquí Que venza reinos paralelos sin piedad por 10 veces Así que ahí va Me gustaría que tal vez hubiese otro tipo de avatar especial para cuando llegues Al por 10 Pero hey, al menos recibes una buena cantidad de... Un diamante gratis y una buena cantidad de oro Pero ya Lo hemos logrado señores y señores Oficialmente Hemos dominado los reinos paralelos Hurra por mi Dale gente, nos vemos, hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!